Venga señores, vayan pasando que ha llegado el Rey Zorro Y... sí, últimamente me han llamado Rey Zorro Y la verdad es que me estoy planteando cambiar aquí el nombre de la marca personal Venga Zorrete, pasa que te calza una hostia Rey Zorro que no te recuperas Sí, porque Padre Zorro suena bien, suena cariñoso, suena cercano, familiar obviamente Pero... pero Rey Zorro, ¿quién se va a meter con Rey Zorro? Vale chicos, voy a ser muy sincero con vosotros Yo normalmente preparo estos vídeos, hago como una especie de esquema El lunes ocurrió esto, el martes aquello, el miércoles esto, el jueves eso Y el viernes, el viernes de fiesta No me ha dado tiempo, voy a escape libre, voy sin guión Lo que salga de aquí, pa' tu casa, te lo comes Es que no me ha dado tiempo Las semanas que me toca hacer tres vídeos que he hecho podcast Vas a tener este el viernes Y la misa, yo no puedo más A continuación, en este capítulo Vale, dicho esto, vamos a ver Pequeña recapitulación de la vida de Papi Zorro Fin de semana estuve en Madrid E hice entrevista con María Casas Y podcast con el padrino del canal El heredero del canal Si a Papi Zorro le pasa algo El señor Dufort Estás quedando aquí, súper guapo Porque ahora tienes luz así, rollo del ocaso Vale, creo que te toca, ¿no? No, te toca a ti No, en serio, se nota una química especial Entonces, el fin de semana estuve haciendo eso Quedé con mi marido y con María Casas También comí alguna que otra hamburguesa Puede ser que sí Después hablaremos de eso y entenderéis Porque me he puesto como una butarda Pico de oro Come carne Sí, pero mira qué hora A las cuatro y cuarto Qué vergüenza Madre mía, madre mía Me callo ya Comenzamos con el lunes Hay que recordar que tengo una vida Bastante rutinaria Y cuando me toca hacer este tipo de vídeos Yo pienso Yo ya no sé qué sacar más Sí, porque siempre te saco La puta tortilla de los huevos Le he implementado un cambio Le he hecho más que eso La puta tortilla de los huevos Por la mañana Dos tristes huevos Porque tengo que hacer la compra Esto de salir fuera Es un poco caos Dos tristes huevos Le vamos a poner bastante queso Solo dos huevos Pero le he metido Tres lonchitas de queso Y ha quedado bastante, bastante bien Bastante sabroso Ahí está el quesito Muy rico Es cierto que ahora he hecho un pequeño cambio en mi desayuno Y quito las galletas anticristianas esas que me estaba metiendo Por los cereales proteicos de potencial Es cierto Pequeño cambio Chicos, vamos a meter ahora también un poquito de bolitas proteicas Que vienen a ser como unos cereales proteicos No, como indica su propio nombre 23 gramos de proteína por cada 100 Siendo unos cereales Vamos a meter 50 gramos Tiene aspecto de garbanzos Pero hunde mucho 50 gramos Vamos a echar 40 Que luego no entra la leche Rey zorro ¿Cómo van los entrenamientos? Le estamos metiendo muchísima caña a las patas Sé que el torso es mi asignatura pendiente Sé que tengo un torso de prepuber Pero yo lo siento muchísimo A mí lo de las patas me flipa Además que me flipa trabajarlas y me responden Entonces me motiva más Y por lo cual Más rey zorro Más patas para el rey zorro Os dije que me he propuesto tener unas patas legendarias en la comunidad fitness Me propuse que la chupipandi llorara ¿Y por qué formó parte la chupipandi? Que los científicos dijeran No podemos explicar estas patas Ya sabéis que yo no soy formulador Los papers no pueden justificar esa sabrosura ¿Nos vamos a papers o qué? Entonces pues eso Le estoy dando prioridad a las patas Estoy metiendo ejercicios básicos a rangos de fuerza Y después meto Meto una masacre Básicamente hago como una especie de triserie Donde empiezo con prensa Rango completo Después zancadas Tancadas muy cortas Las tancadas muy cortas Son muchísimo más duras Que las tancadas largas Cortitas Muy cortitas Con mucha flexión y extensión De la pata esa Que la pones así en punta De la pata de atrás Y después prensa a una pierna Sí que es verdad que aquí podría bajar un poco más Pero es que a una pierna Me veo como que se va a romper Todo eso seguido Son no sé cuántas mil repeticiones Yo me levanto y digo Para cama El torso Aunque está en un segundo plano También se está llevando tremenda paliza Y estamos intentando mejorar un poco Las merluzas Y sobre todo los brazos Para los brazos estoy metiendo también triseries Que para el que no sepa lo que es una triserie Básicamente es coger un grupo muscular Y meterle tres ejercicios Seguidos Del mismo grupo muscular Entonces Pues son tres series Nos vamos a papers ¿O qué? La puta tortilla de los huevos Tema de alimentación Aquí tenemos que hablar Papi Zorro Se ha puesto como Como una butarda ¿Sabes cómo te digo? O sea Yo estaba con MyFitnessPal No patrocinio Yo estaba con MyFitnessPal Muy feliz Contando ahí un poquito Todos los días Un poco estructurado Y hubo un día que dije Bah Empecemos con el método llamado Ojímetro Siempre que vamos a Ojímetro Siempre metes más De verdad que sí Yo todo en la vida más ¿Qué todo? De verdad que no soy capaz de comer Como una persona normal Si yo no registro lo que como Siempre como más El problema es que bastante más Y además es que Que no me doy cuenta macho Normalmente te dicen Escucha tu cuerpo Tu cuerpo es sabio Tu cuerpo te indica el camino Mi cuerpo me pide más Pero es que me pide más en todo Yo yazco con una bella dama Termino Me quedo súper a gusto Y a los 5 minutos Me vuelvo a rimar Me vuelvo a rimar ahí Buscando el contacto Y tú te preguntarás ¿Pero te apetece? Pues es que a veces Ni me apetece Pero quiero Más Entonces ¿Cómo he dejado de registrar Todo en MyFitnessPal? Es que me he puesto Como una butarda macho Los científicos fitness te dicen Superávit controlado Superávit controlado Que se va a todas las catacumbas Van a llorar ¿Nos vamos a papers o qué? La cosa es que estoy comiendo Relativamente bien Pero más Más de lo que debería Entonces pues bueno Pues si no queda Vale chicos Algo que estoy haciendo últimamente Es cocinar de una Una cantidad generosa De los típicos alimentos Que repito 24-7 Como por ejemplo El arroz Por ejemplo Una bandeja entera De pechuga de pollo Y estos son Nidos Nidos Vegetales Vegetales de nidos Espera Nidos De vegetales Y chocolate Señores Yo voy de frente Esto es como una reunión De alcohólicos anónimos Me llamo Asier Y como siempre de más Y de verdad Que es que ya esto es un problema Música 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 Gracias por ver el video. Tema hábitos saludables para ser un zorrito bastante llanote, seguimos con la exposición solar para obtener aquí en este cuerpo de abutarda un poquito de vitamina D. Sigo teniendo exposición solar a la que asoma un poco la cara el sol, pum, a un banco o al río o lo que tercie, donde se pueda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En pleno enero y hemos registrado récord. Os puedo garantizar que estaba más fría que nunca. El problema es que no pude medir la temperatura. ¿Por qué he perdido el cachivache ese? Miércoles 12 de enero. Pero te puedo garantizar que esta vez no aguantaba una mierda. Tuve que salir corriendo. El miércoles es un día que no tengo gimnasio, entonces el cardio es opcional y a veces opto por andar como un yayo. Un poquito de cardio chicos, vamos a ir al media bar que lo tengo cerca. Y así muevo un poco el culo porque si no estoy todo el día sentado en la silla editando, haciendo directos y me acaba doliendo un poquito. La cosa es que vamos a intentar mejorar la calidad de los podcasts, así que voy a ver si hay una cámara que estoy buscando y me la voy a comprar. Señores, hay que invertir aquí. Hay que apostar en la papizorro impresa. Sí chicos, porque estoy muy motivado con los podcasts y las entrevistas y quiero llevarlo a un nivel yupremo. El mejor momento del día chicos, cafecito, frutita, todo esto después del desayuno. Arranco el ordenador para comprobar cositas y estamos en la oficina a ver, bichando para trabajar a las 9. Bien, ¿no? ¿Qué pasa? A las 9 aquí, bichando. A las 9 aquí, bichando. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!